Mira bien y verás las hojas caer Los árboles verdes se quedan sin hojas Las flores de colores se duermen también Los árboles verdes se quedan sin hojas Las flores de colores se duermen también Mira bien y verás las hojas caer Mira bien y verás las hojas caer El cielo azul se llena de nubes Dios hago el paraguas y el abrigo también El cielo azul se llena de nubes Dios hago el paraguas y el abrigo también Mira bien y verás las hojas caer Mira bien y verás las hojas caer Mira bien y verás las hojas caer